Si quiero oír música, ¡lo haré! Si quiero leer un libro, ¡lo haré! Si quiero quedarme aquí en la cocina hablando sola, ¡lo haré! ¡Apple Boom! ¿Apple Jack? Volví para ver cómo estabas, y qué bueno que lo hice. Nunca pensé en lo peligroso que es todo aquí. Gracias, pero realmente voy a estar bien. Ahora sí, porque estoy aquí y me voy a quedar. Ni en sueños dejaré a mi hermanita bebé sola y sin compañía. No soy una bebé, puedo cuidarme sola. ¿Y qué hay de los pies que tienes que entregar? ¿Pies? ¡Ja! La familia es mucho más importante que los pies. ¡Pero estoy bien! Y de hecho, esto fue por tu culpa. Lo sé, nunca debí dejarte sola. ¡Pero no necesito que cuides de mí! ¡Soy bastante capaz de estar sola en casa! ¡En serio! Solo mira, hay sopa para ti en el refrigerador. ¿Qué dices? ¡Mírame! ¡No! ¡Ay, no! Esto es peor de lo que creí. Pero descuida, Apple Bloom. Ya estoy aquí y no te dejaré sola en casa nunca, nunca más. Me quedaré aquí a tu lado. ¡Siempre! Apple Bloom, Apple Bloom. Apple Jack está exagerando un poco. Apuesto a que se le pasará... ¡Ah! Necesitas algo. Aquí me tienes. Sé que tu intención es buena, pero no necesito que me estés cuidando. Puede encargarme de estas cosas sola. ¡Mira! ¿Ah? ¡Oye! ¿Quién le puso una almohada a este rastrillo? No lo sé. Tal vez alguien que quiere mucho a su hermanita y no quiere que se lastime. ¡Oye, Apple Jack! Quiero que me veas recolectar manzanas sola sin que nada malo me pase. ¡No! Ah, por el amor de... ¡Ah! ¡Hiciste todo a prueba de bebés! Sí, tu hermana mayor te falló una vez, pero te prometo que no volverá a suceder. ¡Pero en serio! ¡Estoy bien! ¡Puedo cuidarme sola! ¡No necesito que me estés cuidando! ¡Ay, qué tierna! Te agradezco que quieras hacerme sentir mejor, pero descuida. Siempre estaré aquí para ti. ¡Siempre! ¡Ah! Y por eso les pedí que vinieran pronto, chicas. ¡Hermanita! ¿Quieres algo? ¿Comida? ¿Un masaje? ¿Algo de comer mientras lo hago? ¡Eso suena excelente! ¡No, gracias! Como gustes, pero sabes que estaré cerca si necesitas algo. ¿Ahora lo entienden? Si sigue así, jamás voy a poder hacer nada sin que Applejack esté sobre mí. ¿Y qué podemos hacer? ¡Un momento! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Los Pies! ¡Me escaparé para entregarlos! La abuela dijo que irían a lugares difíciles de llegar. Si puedo hacerlo sola, le mostraré a Applejack que no necesito un pony cuidándome. Solo que hay un problema. Tu hermana volverá a ver cómo estás en cualquier momento. O sea que necesitas un plan de escape. ¡Ah! ¡Y ya se me ocurrió uno! ¿Ves? Parecerá que duermes en tu cama y Sweetie y yo nos turnaremos. Así cuando una se canse, la otra la reemplazará. ¡Excelente, ¿no? ¿Saben qué? ¡Sí! ¡Tengo la sensación de que funcionará! Mi hermana tiene que aceptar Que ella no me tiene que cuidar ¡Alto! No hay tiempo para cantar. ¡Ahí viene Applejack! Si quieres irte, debemos sacarte de aquí ahora. ¿Cutty Mark Crusaders? ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Todo bien ahí, Terroncito? ¡Rápido! ¡Acuéstate! ¡Yo me escondo! ¡Me esconde! ¡ Canvas! ¡Gracias!